Neuer juega para Schotterbeck, abre para Ruam, carril de la zurda, pone la pausa, piensa, se hace cancina la salida ahora alemana en la última zona, juega para Antonio Rudiger, pisa el balón el número 2, Moreno, espigado, zaguero que tiene el equipo Germano, hacia adelante con Schule, pone primera, pone segunda, avanza, toca con Müller, avanza ahora el número 13, insiste Müller de la punta al medio, levanta la cabeza, alguien que se muestre, toca en corto para Kimmich, pelota profunda, buscando a Muziá, la pelota adentro, sale el guardameta, penal, para mí penal sí, qué duda del guardameta, y qué duda enorme del árbitro central, qué duda enorme del árbitro central, lo cobré yo primero. Dudó el salvadoreño como si no tuviese la facultad de cobrarlo, como pidiendo disculpas, es chiquitín entre los grandes japoneses y los grandes alemanes, parece pasar desapercibido, pero sale con mucha vemencia el golero nipón, y creo que lo pisa, si veremos si el VAR convalida esta decisión del árbitro salvadoreño, como que no encontraba ya opción el alemán que salía hacia atrás en el ataque, pero la vemencia con la que salió el japonés, aunque diga que no, creo que termina en el penal a favor de Alemania. Dos cosas para mí, Lima, primero, la trabajó bien Alemania, porque decíamos en el relato, avanza Cancino, de repente puso cuarta, quinta, avanzó, cambió de frente, lo dejó solo. Y lo segundo, penal infantil, por uno y por dos, porque primero lo toca con la derecha y después se le cae arriba. Sí, el segundo toque es un tackle prácticamente de rugby, pero hay un problema también en la zona defensiva de Japón, que es el lateral derecho Sakai, que no ha parado a nadie, constantemente Alemania ataca por ese lado, en la anterior aparecía solo el lateral round, no lo vio Gundogan, esta vez lo vieron trepar por aquel sector y terminó en el penal, inmejorable ahora opción para que Alemania rompa el cero. Ilka y Gundogan con la responsabilidad de ejecutar desde los once pasos, en la línea de sentencia, Switch y Gonda, arco de la Amsterdam, 32 con 30, 0 a 0 la historia, pueden haber noticias en la 30, le va a entrar Gundogan, Gundogan contra Gonda, Gundogan contra Gonda, atención, va Gundogan, a gol, gol de Alemania lo hizo Gundogan, frialdad, tranquilidad, experiencia y calidad, esperó que Gonda se tirara su palo izquierdo, y prácticamente con un toque mansito a la mitad del arco, abre la cuenta Alemania, 33 primer tiempo, Gundogan el gol, Alemania 1, Japón 0, Lima. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Pelota a un lado, golero hacia el otro, mucha frialdad para el hombre del Manchester City, que esperó hasta último momento que se jugara el arquero Gonda, que había hecho un buen partido, pero hizo un tonto penal, Alemania que no encontraba quizá los caminos, que no tenía una tan clara para vulnerar el arco, Lipón, se encontró con un regalo, se encontró con un penal que no lo desperdició Gundogan, ahora en 33 de juego, Alemania le está ganando 1 a 0 a Japón. Y justo creo, ¿eh? Justo, justo, porque había hecho méritos el equipo alemán sobre Japón para conseguir el primer tanto. Ita Dohan en la mitad de la cancha, juega por el sector derecho, avanza Ito, que se devoró el empate, insiste Ito, tranca con todo, le roba la pelota a Kimmich, otra vez el futbolista Junya Ito, juega nuevamente para Dohan, el número 8, toca atrás, juega Yosida, Yosida que abre para Mitoma, avanza en Do, insiste Mitoma, el número 9 de la punta al medio, pelota filtrada, avanza el remate, ¡Está gool! ¡Gol! ¡Japonés, japonés, japonés! Lo hizo el número 8, lo hizo Dohan, golpeaba la puerta hace rato, el empate a Nipón, la hicieron por la izquierda, pelota filtrada adentro, el rebote de Neuer, y lo ejecutó a sangre, fue iría el número 8, Dohan, empata en 75 de tiempo, corrido, en 30 del complemento la historia, 1 a 1, Lima. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y la solución parecía tenerla en el banco, el entrenador Morisazu, porque Dohan, hombre que llegó desde el banquillo, le termina dando el empate, esta vez Neuer hizo bien la primera acción, pero nada pudo hacer en el segundo intento, centro al medio, rechaza al medio también, donde no lo debe hacer Neuer, era gol de Asano, por la mitad del área, pero la encontró como un regalito el número 8, Dohan, y la mandó a la red, iguala las acciones, y le da justicia este segundo tiempo, lo merecía y lo consigue Japón en 73, en 76, perdón, da el batacazo, y ahora igual a 1 con Alemania. Y avanza, gol, japonés, gol, japonés, asano, sí, asano, la figura nipona en el complemento, apostaron a él desde el banco, pico habilitado por derecha, desesperado, salió Manuel Neuer, lo festeja todo el oriente, en aquella parte del planeta, asano, el gol, sorpresa y pico, Lima, Japón 2, Alemania 1. Fútbol a zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y esto sí que es batacazo, y esto sí que es justo para el 18, para asano, que ingresó con muchísima explosión en el ataque nipón, que no había tenido prácticamente opciones en la primera parte, y que ha tenido muchísimas en este segundo tiempo, y que tiene una gran definición del 18, que parte habilitadísimo, y que define de puntín ante la salida del inmenso Manuel Neuer. El control es brillante, se perfila bien, y ante la salida de Neuer, la tiene y la mete bien arriba, para que festejen los nipones, y para que confirmen la victoria 2 a 1 en 84 frente a Alemania. Esto sí que es batacazo en la Copa del Mundo. ¿Usted vio el...